La conmemoración del día de hoy es muy especial por lo que representa, antes de iniciar la sesión, fueron comentarios muy interesantes los que compartían Mauricio y también Carlos en el sentido de ponderar lo que sucedió hace 491 años. En ese sentido, por una parte, la barbarie, el genocidio tan bestial, despominal, que se dio en una fecha trascendente en la historia de la humanidad, no nada más de México. En ese sentido es muy importante apreciar cómo sucedió la historia, porque sí, efectivamente, como nos compartía Carlos López, que también ahorita va a pasar a darles un saludo, es muy importante que se dé a conocer esos sucesos que nos marcaron los mexicanos y la humanidad. Una cosa fue ese encuentro de dos mundos y a lo que derivó con esta catástrofe, con este nuevo mundo, que se creó a partir de ese sisma, de esa impresionante sucesión que nos marcó a todos, que llevamos a esa sangre fluyendo entre cada uno de nosotros, como mexicanos, como habitantes de este país, o de esta nación, también muradores de Anáhuac. Es también importante reconocer que no se tiene una estimación de cuánta gente murió, de cuánta gente fue aniquilada, que igual también teníamos oportunidad de comentarlo de forma previa, no se dio de forma, nuevamente los patrocientos españoles que llegaron más o menos, no pudieran solos, contra las decenas de miles y millones de personas que había aquí. Hubo un factor importante la enfermedad, hubo también un factor importante las alianzas, que estratégicamente hicieron los españoles, cortés, con los platoanis y con los dirigentes de otros pueblos que estaban en contra de ese imperio mexicano, así mal llamados, este platoanito chaviar, corrompieron las reglas de la Tortecayo, y por eso se hizo de enemigos como los tachaltecas, como también en un momento los mexicanos, y bueno, también la enemistad que ya se tenía con los purépechas, con los papeles que se han occidente, y también no tener en cuenta que ese imperio mexica, sí llegó a ser impresionante el dominio que tuvo, pero en base a esos impuestos y a ese ejercicio de abuso de la fuerza y de la violencia, pues propició que se dieran las condiciones necesarias para que en esta ciudad, en Tenochtitlán, se viera este asentio, este sitio, que culminó con la caída, muy triste ver en las crónicas toda la sangre que se derramó, como se quedó sin alimento, sin agua, y tenían que comer lagartijas, y bueno, es muy triste ver lo que nos relatan a algunos otros cronistas en ese sentido, pero también, si fue despiadada, fue bestial, se dio con los mismos purépechas, tiran agua, los navíos, los barcos, pues se construyeron allá en Texcoco, ahorita donde tenemos oportunidad de realizar estas conferencias, aquí en Amores, es una condengenia, aquí en seguida tenemos una calle de Tlacuquemeca, que por ahí también salía hace tiempo, ¿qué significa Tlacuquemeca? nos habla de una distancia media, justamente de aquí hacia Calzada de Tlalpa, de aquí hacia Periférico, es una distancia muy semejante, en la que se encontramos en lo que es el río, aquí está el río, el lago de Texcoco, estábamos en la parte media, o sea, el periférico, ahí es una zona de distribución, que es el río de Tlalpa, yo no gusto ayer podemos apreciar los vestigios de unas construcciones y raminales bastante interesantes, y en Miegas que están prácticamente olvidadas, que se trata la gran calzada que se conectaba hacia Tlalpa, y que desde este recinto, siendo vestido de la extranomía calendárica mesoamericana, nos queremos agradecer su presencia, su compañía, en esta fecha que es muy especial, también comentar que es triste que las celebraciones que se hacen en este día, porque en realidad son muy luctuosas, ¿no? Se nos tiende a hacer mucho énfasis en esa masacre, en ese exterminio, en esos ríos de sangre que cubrieron por nuestras calles, pero también es importante ir más allá, ¿no?, trascenderlo, eso es un proceso histórico complejo, que difícilmente, bueno, en estos 500 años, prácticamente, sigue siendo, sigue causando dolor, sigue causando un coraje, sigue causando resentimiento, sigue causando tristeza, de haber perdido esa grandeza, pero también la historia, hemos visto, hemos tenido la oportunidad de apreciar que se ha escrito de forma parcial, ahorita tenemos que propiciar y que asumir que esta historia nosotros la hacemos, y nosotros somos herederos de esa gran cultura, y esa cultura, lo que siempre ha mantenido es esa resistencia, se ha adaptado y permanece, permanece viva, no que todo es terminada, aunque así lo quieran imponer, aunque así muchas veces por tristeza lo creamos, es importante, y ese espíritu de Anáhuac, ese espíritu de Teca, está aquí con cada uno de nosotros, que nos está acompañando aquí en forma presencial, y también allá en sus sitios, vamos a ver dentro del desarrollo de estas horas, unas conferencias, unas presentaciones que nos van a hablar sobre ese espíritu de Anáhuac, vamos a iniciar con el Tonatiutla Tintic, y un pan día nos va a hacer favor de exponernos este contexto, vamos a ver que esta fecha en especial nos representa una oportunidad, un momento de nueva, de un renacer, un renacimiento y también apreciar, vamos a tratar un poco de ese retorno de la supiente enrumada, ese vulcán, ese Quetzalcóatl, que lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, está fluyendo por nuestras calles, está en ese espíritu de búsqueda, que viene durante este año 2012, con esta búsqueda, con este reencuentro con nuestros abuelos mayas, que son una parte, que son una escalón de la pirámide enorme que es Anáhuac, y pues están dándose las condiciones, las circunstancias históricas, las circunstancias sociales, para que ese despertar se manifieste y encontremos ese reverdecimiento constante, que es ese sitio de la evolución, la realidad que cada uno de nosotros tenemos que hacer de forma constante, de día y de noche, así que vamos a iniciar, agradecemos su compañía, y cuando reciba indicación que esté lista la presentación, con mucho gusto vamos a iniciar. Un momentito más, respiran por acá, también queremos agradecer a Flor del Granado, que está por acá, que nos hizo el favor de iluminarnos con ese fuego, con ese huevotero, que en esta noche, tarde noche fresca, nos tocó una lluvia bastante, bastante orgullosa el día de hoy, también de esa lluvia, de ese clavo, viene, desciende para limpiar, para dar vida, y eso es lo que tenemos que hacer, esperemos que disfruten de esta conmemoración, que también va a servir para que, bueno, ya no seamos de torno a las clases, para hacernos cortecas de experiencia propia, y también de conocimiento propio, que vamos a compartir aquí en el Centro de Estudios de la Castellanía Calendárica Mesoamericana, y también con la náhuatl que te cae hace, así que, de manera de introducción, recordarles que en los días martes y jueves, de 18 a 21 horas, van a ser nuestras sesiones aquí, en el CACM, vamos a tocar cuatro temas, van a ser cuatro clases que se van a dar, los martes, de 18 a 19.30 horas, vamos a tener el curso de Tecnología Culparada, en cargo de 30 días, el martes, vamos a tener, de 19.30 horas a 21 horas, el curso de Raíces de Anáhuatl, a cargo de la Universidad de San Diego Valdés, el día jueves, de 18 horas a 19.30 horas, vamos a tener Náhuatl Clásico, con el Tecnología Culparada, a cargo de 20 días, y también el jueves, de 19.30 horas a 21 horas, nos va a acompañar el maestro Mauricio Orozco Enriquez, impartiéndonos el curso de Geometría Sagrada de Anáhuatl, también recordarles que el día sábado, de 10 a 12 horas, estaremos con el programa Mica Nash, aquí y ahora, la experiencia teoteca, donde vamos a tener la oportunidad de encarlar comunicación entre los alumnos que aquí nos puedan acompañar, de forma presencial, también como en el caso de personas que gusten acompañarnos, en línea, tenemos el chat a su disposición, van a estar apareciendo durante la transmisión, en la parte inferior de sus pantallas, los correos, el blog, el Twitter, el Facebook, donde nos pueden seguir y también mandar sus inquietudes para tener la oportunidad de nutrirnos, de hacer fluida esta información, recordar que las actividades que hacemos son con la finalidad de compartir y estamos abiertos a cualquier aportación de conocimiento y que bueno, así que teniendo esto en consideración, pues vamos a iniciar con el maestro Frank Díaz para que nos den las palabras al respecto y lo decimos con un aplauso. Pues es un poco complicado hablar de un día como hoy, porque uno no sabe si entristecerse o alegrarse, más que una celebración es de hecho solo una conmemoración, como tú dices Vicente, me parece muy bien que haya mencionado que el 13 de agosto de 1521 fue un día de importancia, de trascendencia histórica mundial, no solo para México, sino también para el viejo mundo, porque hay que tener en cuenta que al definir la guerra con los machistas, pues cambió la historia de Europa, si los españoles hubieran perdido esa guerra, la historia de Europa hubiera sido otra, todavía ha sido bastante diferente. Pero al mismo tiempo debemos tener presente que después que cayó Tenochtitlán, todavía durante cerca de 200 años, hubo capitales independientes en Nueva York. Por ejemplo, los mayas se terminó a conquistar finalmente en 1697. Por el hecho tuviera mucho tiempo esa tendencia. Los muñones de hecho están bastante independientes todavía. Hubo mayas libres, mayas que no se dejaron someter, en 1912. Entonces, esto nos dice que en realidad la relación entre Tenochtitlán y Anahua es más simbólica que efectiva. Los mexicas llegaron a tener un amplio dominio sobre una zona de Anahua bastante grande, pero Anahua es mucho más grande que el dominio mexica. Afortunadamente, afortunadamente el reino mexica, por razones históricas, no llegó a comerse todo algo. Esa era la idea que había ahí. Los mexicas querían literalmente dominarlo todo. Y de hecho, querían dominarlo todo. Es una manera muy simbólica de decir tenemos la responsabilidad de poner orden en la tierra con mucho caos. Estaban viviendo así en el periodo postclásico, claro que había bastante caos, sobre todo cuando comparaban las realizaciones de ese momento con lo que pasó en la etapa clásica. Serían las ruinas espléndidas de Teotihuacán y demás. Ellos querían regresar a ese momento. Fíjense que los mexicas fueron los primeros arqueólogos probablemente de la historia. ¿Saben eso? Sí. Ellos se dedicaban a hacer arqueología en Teotihuacán. En ese momento la arqueología no era como hoy una ciencia pura para meter cosas en un museo. La arqueología era una ciencia popular, viva, al servicio de la identidad. ¿Qué querían los mexicas? Pues sacar modelos para repetirlos, para volver a la etapa de gloria de Teotihuacán. Pues bien,